¿Saben lo que es el famoso sonido 13 y quién fue su mayor impulsor? Los amigos del Museo de Ciencias nos lo explican. ¿Vamos a verlo? ¿Sabes quién fue Julián Carrillo? Este músico, originario de Agualulco, San Luis Potosí, nació el 28 de enero de 1875 y es todo un personaje. Fue un compositor y violinista que desde joven mostró bastante talento. Tanto que en 1899, el mismo Porfirio Díaz, después de asistir a uno de sus conciertos, le otorgó una beca para estudiar en el extranjero, en el Real Conservatorio de Leipzig en Alemania, así como en el Conservatorio Real de Gante en Bélgica. Esto, en términos de la rama musical, sería como estar en Oxford o Harvard. El talento de Carrillo no solo se limitó a su ejecución de la música, sino a una visión de esta, que en años después formaría su más grande logro. Después de su juventud, tuvo la idea de dividir el intervalo musical no en semitonos, sino en fracciones todavía más pequeñas. Desde Bach, se usa el sistema temperado cuya escala está dividida en 12 semitonos iguales, también conocida como escala cromática, que hasta la fecha es la más utilizada debido a sus posibilidades expresivas. En palabras de Carrillo, después de los 12 sonidos, ¿qué seguirá? Puedo asegurar que estamos en vísperas de presenciar el acontecimiento de mayor trascendencia que se haya producido en la música. No ya desde el Renacimiento o la Edad Media, sino desde todos los tiempos, se avecina el sonido 13. A partir de 1924, compuso obras usando tercios, cuartos, octavos y hasta dieciséisavos de tono, dado que su sistema sobrepasó el límite de los 12 semitonos, lo bautizó como sonido 13. Debido a las exigencias de la ejecución, sus obras solo pueden ser interpretadas por pianos metamorfoseadores, que él mismo inventó, e instrumentos de cuerda frotada como el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, que no son temperados, o sea, que no cuentan con teclas, llaves, válvulas o trastes que delimiten sus sonidos. Gracias a la misma cualidad, el trombón de vara es el único instrumento moderno de viento que en teoría también tiene la capacidad de tocar las obras de este compositor. La voz, que puede considerarse el instrumento con el mayor grado de libertad, sería perfecto para estas obras, solo limitada por el control y el oído del intérprete. A pesar de ser una propuesta bastante innovadora y de gran interés, fue descartada rápidamente debido a la complejidad de ejecución que requería interpretarla, pero no por esto perdió mérito como un gran aporte para la música. Ganó reconocimientos a nivel mundial, pero posterior a la muerte de Carrillo, el 9 de septiembre de 1965, el uso del sonido 13 fue perdiendo fuerza gradualmente. En 1963, el New York Times escribió, Julián Carrillo, el venerable de la música mexicana, ha consagrado su vida a escudriñar un insospechado mundo microtonal, ha deshecho y vuelto a construir nuestra escala cromática, tanto que nos sentimos tentados a llamarlo el desintegrador del átomo musical, solo que este nombre no basta por sí solo para dar idea del maravilloso mundo emocional que ha descubierto. Esta es la más grande y sorprendente revolución musical desde que Terpandro, hace 26 siglos en Grecia, aumentó dos notas a la escala pentafónica de los chinos.